Las palabras son muy buenas, transición energética, pero lo que hay detrás es un modelo. Y evidentemente en Teruel tenemos sol, tenemos viento, pero también lo habéis dicho, tenemos paisaje, paisanaje y tenemos un sector turístico sostenible consolidado. Y el modelo que ahora mismo se está fomentando no es compatible. ¿Queremos gente asentada en nuestros pueblos y en el territorio? ¿O queremos un modelo de producción energética que solamente genera puestos de trabajo cuando montamos los parques eólicos o fotovoltaicos, pero a largo plazo no deja empleos de calidad en el territorio? Quizás no es eso lo que desean las empresas ya consolidadas, que ya generan puestos de trabajo todo el año, que ya reciben muchísimos visitantes y que permiten que la provincia de Teruel no se despueble todavía más del desangre que estamos sufriendo. Y ahora sería el momento clave para enderezar el rumbo, en el cual empresas más pequeñas, más sentadas en el territorio, de autónomos, pymes, puedan participar también en esta necesaria transición energética.